ahhh Ya construí un par de balas de shooter Tigre me seguía tirando esos Stingranets, yo no sabía cuántos diablo, cuántos Stingranets tenía el Tigre, coño Tenía primero Pero el tipo del otro me dice herido Me tenías alto, y yo le pego tiro y le pego tiro, el Tigre nada de morirse, coño bro, muerte ya Si bien yo lo quité, yo creo que podía haber 32 El primero, el de negro, loco, él estaba 100% en 200 de vida, no way Yo lo quité 93 con una pump, le di otra vez como por 50 y pico El Tigre no se murió Yo le pego de 32 para matar Pero, tú bájate la sensibilidad como te dije, te está ayudando eso Si, en verdad si No tiene par de jugamiel, pero tiene par de health Tengo todo verde Yo tengo una AK gris Pero tengo una Cindy verde y una pump verde Y la Stigis ¿Cuál es el nombre de mí? Clingers Uff, encontró un Slurp Slurp! Uuu, me han formadorado Ven para coja esta ¿Tú te encontraste de una Aka dorada? Uff, te imaginas loco, cuando tu le pegas esos tiros La gente es re chino loco Tu le pegas a los 3 Oh, una fama que tu tienes La Aka era el arma nueva, bro Ah, yo dije, fama Ah, yo que he hecho de una Aka dorada Vamos Viene Slurp delante Ya se tiró ¿Quieres tomeiro? Si, pero ni piedra Deja la mototica Ah, no, mira la piedra Ok, vamos allá Ok Hay un portaporte está ahí abajo Vamos a subir ahí, Dino A ver Yo veo algo azul en el medio ¿Tú lo ves? Ni idea, yo también Ah, pero tú lo marcaste pues No, yo lo marcaba no Yo veo una luz azul en el medio Ah, es como un Challenge Esos tigres están por aquí loco todavía Ah, el Challenge Esos tigres están por aquí loco todavía Nah, se fueron para Wailing Woods Vamos, vamos a caer atrás Uh-huh Tío, ahí tú encuentras Mucho, me siento buena ¿Tú tienes balas de...? 120 ¿They are? Sí, mira si tú tengo 60 gramos Joder Joder, esa que están ahí Y toma Oh shit Yo creo... bueno Tengo 93 ya Tengo 30 Yo tengo 92 Ah, bueno Vamos a ir iguales Abre esa cajita que está al lado de ti Ah, yo te lo abrí esto Sí, yo abrí yo Un segundo prácticamente, un segundo Vamos para acá Yo creo que estos tigres lo dieron para acá Sí, bueno Depende de cómo estén los árboles No, yo creo que no Ellos no lo dieron para acá Yo estoy viendo un cofre a la izquierda Uno a la derecha Algo azul aquí Creo que es una pongo azul Que la gente ve en el estudio Sí, creo que es una pongo azul que estoy viendo Un sniper, no sé No, una... Una de acá Una de acá Una de acá Subdame cojera Si tu ves muertos por ahí Póntelo Yo no me he tenido De este lado también Pero con el medio del cofre Sí Debo que ese cofre Míralo ahí Míralo ahí Y aquí... ¿Para qué hay motion, choco? De este lado Vamos a entrar acá, sobre Pila A revisar Míralo ahí Míralo ahí ¿Qué es o no sé? Sí Un cofre Que arriba No, pero... Bueno, como trago ahí Ok El bug ese Oh, fue que disparate No, se ve como... Muy rift, pero... Diferente Oh, sí, aquí en Wailing Woods hay... Hay una vana de teleportación, loco ¿Tú no sabías? Sí, abajo No es... Sí ¿Es abajo o qué está? No, no, es aquí abajo Yo no sé dónde es Yo creo... Es abajo del medio, ¿no? Es aquí que está, sí, mira El diablo, déjame ¿Te explicas raro esto? Oh, voy para allá, voy para allá Ah, sí, yo lo escucho ahora No, no sonris Sí What the fuck? Jajaja Sí, loco Yo lo había visto en un video Pero... Yo no entiendo de dónde que te llevan a esos lugares, pero... Ah, esta vaina en red, ¿eh? Aquí, amigo Le viene la tormenta a algo Eh, ahí en Wiff Aquí hay el cúdito Encontré el cúdito Aquí, amigo Un gran aluncher aquí Digo, un rock aluncher Todo lo tengo Lo... ¿lo quiero tú? Yo lo coge, ¿te quiero? Coge lo... coge lo que está ahí arriba Nos tenemos que ir ya Uff, la cuestión de la Apple Sí, vámonos, vámonos No, está bien Es aquí menor Este lugar aquí abajo, lo que hice Yo creo que ellos van a poner eso En los lugares de la esquina ¿Estás listo? Esto es lo único que tiene sentido Para que la gente se pueda mover No entiendo Que... Esta pela es heavy Esta pela es heavy No, pero esta vaina, que va No tiene un campfire, por ahí Me la agarras a ir pila de motor y pila de buena Si, loco Por pila, por que como quitaron un glider riddle, por que La pelea difícil ahora, te llevo un sitio Vamos a ir por donde se cierra loco ahora, pero, fuck Oh loco, escucho un motor aquí Aquí hay gente, aquí hay gente atrás, Guillermo Por ti, por ti, espérame un chingue, esta pila de lejos Si, yo no lo veo todavía, yo no escucho el motor Tal vez esta parado Osea que se queda ahí, pero tal vez hay gente, ahora no Yo estoy crouching, acercándome A ver si veo algo, yo creo que fue un motor que dejaron Ok, veo construcciones En 210 Y hay una casita Si, y están editando en la casita Lo viste? Esa no es puro, no, está ahí al frente Loco, en Southwest luego, tu no ves? Allá arriba No, pero en esa casa En esa casa Yo vi la parede así, no sé ahora mismo Ellos tienen rifa ahí, para embalarse Cámara aquí que quitan 3 litros A lanza derecha que llevo arriba hay gente también Eso es lo que estoy diciendo Osea, tenemos dos dúos Este no es el único El otro va a venir a hacer 3 party de una vez A ver Loco, estos tigres tienen el loot de la historia Loco Ya no están cayendo, esos tigres están al lado de nosotros Ya no están cayendo No están cayendo Mira el acudito aquí, póntelo Ahí inicias el mech A lo breve, a lo breve Tenemos gente cerca Para luego, lo acudito Coño, por favor Mira, hay un cudo grande aquí Te solté Me voy a llevar el chiquito Loco, justo enfrente Mira, hay una trampa aquí F*** Esperemos un segundo Estos tigres están campeando aquí como los mejores Ya Recarga el 2 Esto con balas de Shogun Tengo 9 nada más Tomo, tomo Déjame Me sentí nada Yo tengo 12 rockets, ¿tú también? Tengo 11 Mira, íbamos justo aquí Allá arriba En esta casita había gente Cogieron un rifle Cogieron un rifle Vamos, cuádate que estoy aquí arriba Están yendo para la derecha Sí, son 4, son 4 Alguien parece, déjese de moverse tanto Están devolviendo allí Vamos a coger el rifle, vamos a coger el rifle Quédate alto, quédate alto Vamos a coger la montaña Mira, esa montaña del fondo Vamos para allá Es lo que cierra No, no, espera, espera Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Hay gente ahí Vamos Esta vena está llena de trampas Se fue echado En la montaña que yo te dije, allá todavía hay gente Ten cuidado En Nolte En Nolte creo que hay gente Yep Vamos a entrar ahora, vamos a entrar ahora Vamos a tomar materiales ¿Tú quieres materiales? Yep, no te quede así loco Te vamos a matar de otro lado Queda mucha gente Pero te estás quedando preparado tanto tiempo Sí, yo, yo te quedamos Hey Oh, yo tengo un campfire Bueno, está bien Lo voy a poner después No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Encima de esa construcción allá ¿Tú lo ves? Uh-huh Guillermo, vamos a entrar al edificio, ven aquí Aquí hay gente, aquí hay gente, Guillermo Y hay una trampa ¿Dónde ha quedado el edificio? Guillermo, hay una trampa aquí Es uno solo, creo. Vamos a andar. Toma. Toma del culito ahí. Toma del culito ahí. No, 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 no. Hay una slurp aquí. No, no, no. No, no, no. Yo tengo boss lord. ¿Pero qué llamas? Yo voy a tragar el culito, tú. No, yo cojo el culito. Ah, yo voy a dejar el sniper, yo voy a dejar el sniper. Yo no creo que sea útil ahora. No, es ahora. Bueno, no, no, no. No, no, no. Tú tienes trampa. Un trampa en la entrada. No, no. Suele, sein al culito. Primer hip. Como départ te acordabas sobre la cuerda? No, le hay un accountingí.